¡Qué rico guaso! Y para las campigueles ¡Una más se sigan las campigueles! ¡Hola a las campigueles! ¡Y vamos a Barranca! ¡Ay, ay, ay, a Barranca! Domingo 23 en Barranca ¡El Fiusa Club Barranca! Cuando la luz de tus ojos Ya me alumbraron mis sentimientos Sentí que no me quedaría Presentí nuestro amor muriendo Se me ve la voz de encima Vos con el alma te se va queriendo Me voy a morir de amor Ven, separe a mi planeta Sé que tienes otro amor Y me dejas sin tu pelo Morir de amor No se puede morir Menos por ti que no me quieres más Sigo en el amor No vale la pena Si me dejas que no te querés Morir de amor No se puede morir Ese gusto no te puedo dar He decidido sacar tu presencia De mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón Baila con campesinos Goza con campesinos 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 Arriba, arriba, arriba Y donde está la chica ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la mancha más alegre de guacho? ¡Qué rico! Para que los mares lo gozan Con los adversos de la mamarca Estos hermanos huevos es Sentimiento Sentí que no me querían Presentí nuestro amor Morir de amor Morir de amor Se me viene por encima Ese gusto no te voy a morir Ese gusto no te voy a dar He decidido sacar tu presencia De mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón Baila con campesinos Goza con campesinos Un grito a la chica